Es la cuarta semana que inicie la batalla por los hexapoints. Es una competencia de grandísimos contrastes. Cinco mil hexapoints al juego. Por los hexapoints con miedo y por si iguales. Puedes acelerar. ¿Quién se lleva la competencia? Fue una terrible semana en la semana 3. Sácalo, no está mal. La verdad es que ya estoy cansada de perder. Es momento de irnos a descansar mejor. Los azules defienden, los rojos atacan. Hemos entrado en una nueva etapa. No competirán por el territorio una vez esta semana. Sino que lo harán dos veces. A tratar de entregar un punto que los acerque. Y aquí arranca una semana fresca, diferente. Y aquí van a tratar de darle la vuelta a las cosas. No, no, no. No, no, no. No sé, hoy simplemente... Sí, me pego. Me pego estar aquí. No, no. 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 ¡Gracias!